La Cinemateca de la Universidad del Valle organizó una muestra audiovisual universitaria con los mejores materiales de las cuatro facultades de comunicación y escuelas de cine de la ciudad. El coordinador de la Cinemateca, Rodrigo Vidal, opinó sobre los trabajos enviados de la Facultad de Comunicación y Publicidad de la Universidad Santiago de Cali. Hubo dos trabajos que me vale la pena señalar, que fue el documental sobre el piropo. Me pareció muy dinámico, con un lenguaje muy moderno, muy juvenil. Y el comercialito de la campaña de manejar si uno se choca, si está uno descuidado. Los otros son trabajos que se meten en el cuento, que investigan. De pronto no me llegaron unos muy corticos, otros porque tienen mucha locura. Pero de todas maneras de eso se trata, de que se metan, de que conozcan el lenguaje, de que no le tengan miedo a la cámara y se enfrenten al medio audiovisual. ¡Suscríbete al canal!